¿Cuál es su nombre? Sub Sargento Jesús Martínez Cuadrón Bienvenido a un video más del canal Martín Platero Soy Sub Sargento Jesús Martínez Cuadrón Estuve de alta en la 2ª Brigada de Infantería Ingresé el cauce alta el 1º de mayo del año 95 Donde me adiestré como de recluta, cauce alta Primera compañía del Batallón 21 de la 2ª Brigada de Infantería A los 3 meses después de haber finalizado el adiestramiento básico Fui trasladado a la sección de morteros calibre 81mm De la compañía de apoyo de combate del Batallón de Infantería Mi empleo táctico fue radiooperador de la central de tiro Donde me especialicé en operar el radio A criptografiar, autenticar, descifrar mensajes Y al mismo tiempo me enseñaban a utilizar la plancheta de tiro M16A1 Con la cual uno sacaba la simud, deflexión, elevación, alcance Todos los datos que se le daban a conocer a la batería de tiro Para llevar a cabo el fuego de efecto Todos estos datos nosotros los convertíamos Pero primero los recibíamos del OA El OA estaba viendo el objetivo Y él nos daba el asimud donde él se encontraba Para que nosotros los convirtiéramos en comandos de fuego Para dárselos conocer al jefe de la batería Para la pieza base hacer el primer disparo Y el OA hacía las correcciones Ya sea alargar, acortar, a la izquierda, a la derecha Para poder hacer otro nuevo asimud de tiro Posteriormente, en la misma unidad me enviaron al curso de cabo Porque fui un soldado sobresaliente Me dijeron que me iban a mandar al curso de cabo Y allí mismo me lo impartían en la segunda brigada de infantería A los tres meses de estar en el curso Pues nos grabamos Posteriormente no había plazas en la unidad Nosotros estábamos y nos fuimos dados de baja Nomás que nos grabamos de cabo Todos fuimos dados de baja Y a los tres meses de estar de baja Nos volvieron a mandar a llamar por medio de un memorando Algo así Y le decía que por este medio se le comunica al dragoneante Jesús Martínez Guadrón que sea presente A la mayor brevedad de la segunda brigada de infantería Debiendo traer consigo mismo su respectivo diploma Que compruebe que realizó curso en este comando de brigada Ahí ese lo mandó mi mayor Oscar Rodríguez Navarrete Ya me presenté y dijo que si queríamos seguir de alta Le dije que sí Y volví a causar alta el primero de agosto del 96 Ya como con el grado de cabo Allí me desempeñé con empleo táctico Como operador de la plancheta de tiro M16A1 De la sección de morteros calibre 81 milímetros De la compañía de poder combate El batallón de infantería 21 Posteriormente me enviaron al curso de instructor de morteros Calibre 81 milímetros Allá en artillería Donde también me gradué Y posteriormente pues en el año 98 Decidí ya no seguir de alta Solicité mi baja Solicité la baja El señor ejecutivo Este me dijo que no Que no me iba a firmar la baja Sino que me iba a mandar al curso de subsargento Y primero había aceptado Pero después decidí mejor no seguir Y fue así como solicité mi baja Me la aprobó Y me tuve un año fuera del ejército Pero no me gustó la vida civil Porque yo soy del campo Y había que trabajar duro allá en el campo Entonces había un amigo que era sargento efectivo Y él estaba de alta en la brigada especial de seguridad militar Y él era instructor de ahí Y entonces cuando una licencia que él salió Me vio en el cantón donde yo vivía Y me dijo que si qué pasaba Que si no quería volver a ingresar Y le dije yo que sí Entonces me dijo en la unidad donde yo estoy Están ahorita reclutando más personas Nomás que tienen que someterse a los exámenes teóricos, físicos Y si los aprueba satisfactoriamente Pues causas altas Entonces fue así como yo volví a irme a hacer los exámenes A la brigada especial de seguridad militar Aprobando satisfactoriamente Todos los requisitos que ellos pedían Desde la estatura Porque ahí le piden a uno mínimo 165 Y aprobar los exámenes teóricos y físicos Ya que pasé todos los exámenes Ya me llamaron Para causar altas Y en el par 12 Cuando estuvimos ahí en el par 12 Volví a causar altas En la compañía de apoyo y combate Siempre con el mismo empleo Operador de la plancheta de tiro M16A1 Y estando allí me mandaron destacado La primera vez al Carrizal Chalatenango Allá estuve un tiempo en el Carrizal Chalatenango Estando allá Mi sorpresa que fui seleccionado Para participar en el curso de comando recóndor Que se iba a partir en el GOES Yo ignoraba Qué tan fuertes eran esos cursos Pero me habían seleccionado Y era una orden Y tenía que cumplirla Entonces me relevaron Llegué a la unidad Me dieron 5 días de licencia Y posteriormente me presenté Y nos fuimos Allá a la base del GOES Nosotros llevábamos colchonetas Y todo lo que uno usa Cuando desembarcamos allá Lo recibieron los instructores Y nos dijeron ¿Y ustedes por qué traen colchonetas? ¿Qué creen que a dormir vienen aquí? Entonces se la llevó de regreso En el reo que los habían ido a dejar Y desde allí ya los llevaron En vueltas de gato, rodito Hasta llegar al campamento Donde íbamos a estar Ese día la pasamos tranquilos No hubo muchos problemas Y ya el siguiente día Fue la inauguración del curso Habíamos 155 elementos En ese curso Y ya después que fue la inauguración Ya empezó lo bueno físicamente En la teoría Más que todo en el día era teoría En la noche era físico Y desde el primer día Empezaron a levantar la mano Quienes ya no resistían lo físico Porque es intenso lo físico Que allí se hace Solo el primer día Yo recuerdo que solo ese día Fueron como 20 los que se fueron Y siguieron Y yéndose todos los días Y todos los días Siguieron yéndose Elementos Porque para deber de comer Teníamos que pasar Los tres platos Que era la escalera horizontal La soga Y 15 de barra Y mientras unos hacían los ejercicios Nosotros teníamos que estar Haciendo ponichanelas No podíamos estar Sin actividad física Ya que pasábamos todos Pasábamos al comedor Y agarrábamos la comida Nos sentábamos Y hasta que el último Agarrábamos la comida Decían este La oración que allí siempre se decía Gracias Señor Por dar nuestros alimentos Que nos dan energía y valor Viva el Salvador Comando Recondo Ese era lo que se pronunciaba Entonces Nos daban 30 segundos Para comer Lo que comíamos En esos 30 segundos Con eso era lo que Teníamos que resistir Y entonces Pues como les digo Diariamente Se iban y se iban En ese tiempo Pues yo andaba Físicamente bien Era el número uno En energía Y nadie Se me ponía a la par Nomás un cabo Que era pedido Zúñigaquino Gran camarada Era el único Que andaba conmigo Cuando yo me iba a hacer ejercicios De que se ocupaba Dos elementos Él siempre me buscaba a mí O yo a él Pero éramos los compañeros Que siempre andábamos juntos Y En la primera vez que Que me mandan al campamento Como a la una de la mañana Porque lo físico era en la noche Me dice el oficial táctico Al uno número 20 Al campamento Carrera Mara Entonces Vengo yo Me le cuadro Está bien Teniente al campamento Carrera Mara Y salgo Pero salí caminando No me dice Ven de regreso Tú vas No quieres ir a descansar Ven te pasa la fila De regreso Y vuelvo a pasar Pero luego a los 5 minutos Me volvió a mandar Entonces Ya salí otra vez Yo ya corriendo Pero como les digo No comíamos Entonces mi táctica En el momento Que yo salía corriendo Yo mi caramañola La andaba llena de agua Pero Ya donde él no me miraba Yo Iba corriendo E iba desvaciando La caramañola Cuando llegaba Al campamento Yo no llevaba agua Allá estaba Un sargento instructor Y me le cuadraba Le decía yo Con permiso Mis sargentos Le voy a hablar Si deseo Me conceda el permiso De ir a llenar Mi caramañola de agua Está bien Me decía Y ya Le decía yo Con permiso Me voy a retirar Y salía corriendo Entonces La idea De botar el agua No era porque Yo que tenía sed Sino que porque Tenía hambre Y entonces Allá al otro lado Donde yo iba a llenar La caramañola Había que saltarse Una fence Altísima Y ahí estaba El bote de basura Y yo Mi misión Siempre era Saltarme Ese bote Esa fence Y saltar Al bote de basura Y comía Lo más rápido Que podía Agraba Tortilla Pollo Lo que había Y comía rápido Y me echaba Una tortilla Y una pieza De pollo Y me saltaba Y llenaba La caramañola Y ya regresaba Al campamento Y me le cuadraba Otra vez A mis rentos Y le daba parte Con permiso A mis rentos Le hablaba Los partos presentes De haber ido A llenar El agua La caramañola De agua Está bien Me decía Acuéstate a dormir Ya entraba yo A la tienda De campaña Me acostaba Ya como a las 3 De la mañana Iba llegando Mi camarada De la tienda De campaña Porque dormíamos Dos En la tienda Ya cuando él Llegaba Yo le decía Aquí te tengo comida Y ya le daba Y ya le daba su tortilla Y su pedazo De pollo Cométela rápido Y así pues Íbamos sobresaliendo Hasta Un día Que nos tocó La sobrevivencia En el agua O sea Que hicieron El entrenamiento Tierra Mar Y aire Aire No llevábamos Nosotros Solo llevábamos Tierra La sobrevivencia En tierra Y en el agua Entonces Esa ocasión Nos tocó La sobrevivencia En el agua Yo no podía Nadar Para nada Entonces Yo empecé Cuando tocó El primer ejercicio Que era De hacer flotadores Con la camisa El pantalón Y todo eso Pero había que quitárselo Allá dentro Del agua Esto sucedió En el lago De Ilopango Entonces Cuando yo entré Empecé caminando Pero cuando ya Di un paso A lo hondo Pues Empecé a patalear Cuando empecé A patalear Pues la lógica Para afuera Si empecé A querer nadar Entonces Me agarró Un instructor Que por cierto Son los buzos Que ponen ellos allí Y lo que hizo Fue hundirme Hasta que me dejó Inconsciente Yo recuerdo Que Lo último Que yo miraba Fue negro Todo Ya cuando yo Miraba negro Ya me quedaba inconsciente Cuando volví a reaccionar Estaba tirado A la orilla del lago Y Decían Este Enterremos los muertos Y estábamos enterrados Allí Con Los habían echado encima Pues de ese Lana No es como es que se dice El monte El monte Sí El monte verde Que hay allí Los tenían enterrados Y ellos celebrando Porque los habían Ahogados Y Bueno Yo siempre Era positivo Yo Mi pensamiento Decía No me pueden dejar Morir del todo Ese era mi pensamiento Luego Dentro El segundo ejercicio El segundo ejercicio Era con una balsa Ese no había Mucho problema En ese No sufrí Porque mis compañeros Me dijeron Agárrate de la balsa No vas a hacer nada Nomás que no te vayas a soltar Nosotros nos encargamos De lo demás Y así pasó Entramos Y sacamos el ejercicio Nos del curso Eso lo planificamos En el momento En que estábamos En rancho Cuando se llegó La hora Llegada Y habíamos dicho Que no iba más A continuar Pero cuando se Volvió a tocar Otro ejercicio Que teníamos que volver A entrar al agua Y teníamos que nadar Como 500 metros Imagino Hacia adentro Y regresar Nos formaron Y entonces Dijeron los instructores Ahora van a entrar De 5 en 5 Y entonces Va la casualidad Que yo era el número 5 Y mi compañero Era el número 6 Entonces Allí En ese momento Me tocó tomar Mi decisión Y decir Me toca hacerle frente Porque yo Si yo me retiro En este momento Yo no sé Si mi compañero A la hora llegada Se va a retirar Y solo yo voy a fracasar En este curso Así que Le hice frente Y me pasó lo mismo Me volvieron a dejar Inconsciente Pero como les digo Yo siempre era positivo Que no me podían dejar Morir del todo Y ese era el último ejercicio Que yo llevaba Aunque sea Inconsciente Lo pasé Pero Cuando esto pasa Al final del curso Me doy cuenta Que yo estaba equivocado Que no me podían dejar Morir del todo Porque allí falleció Un sargento efectivo Mi sargento Enríquez Yo lo recuerdo Y me respeto para él Porque él había vivido La guerra Él ya era comando Recondo Nomás porque Lo habían seleccionado Obligatoriamente Participar nuevamente En ese curso Él volvió a ir Y Y fue a fracasar Y fue un cabo Quien se personalizó Con él Y Y el oficial táctico Y Y el oficial táctico Pues era un teniente Pedido Escalante Y Bueno Este A mi sargento Ya cuando lo dejaron Inconsciente Trataron de darle Primeros auxilios Y todo Pero ya fue difícil Llegó un helicóptero Lo evacuó Lo llevó al hospital Pero luego Volvió a regresar Al helicóptero A dejarlos Al lugar Donde Él Vía Fallecido Y Allí terminó El ejercicio Los que no lo habían hecho Ya no adentraron Al agua Allí se finalizó Ese ejercicio Lo que hicieron Que nos dieron Una hoja De exoneración Donde Decía En ese caso Yo era cabo Ahí decía Cabo Jesús Martínez Guadrón Me someto Al ejercicio De sobrevivencia Del agua Sabiendo del peligro Si en un dado caso Fallezco Dejo sin responsabilidad Alguna A la institución E instructores Y nos hicieron Firmar esa hoja Después de que Mi sargento Ya había fallecido Y Bueno Ya esa era Casi que Las últimas semanas Ya la otra semana Nos tocaba Ir al terreno Y nos dieron licencia Y Pues yo siempre Andaba allí Tratando de infiltrar Algo como podía Y cuando salí Con licencia Y cuando me presento Me llevo Una Este Una bolsita De esas de leche De cinco nidos Cinco molinos Creo que era Y me la llevo La infiltré Hasta el campamento Y a mi camarada Le dije yo Mirale Digo Fíjate que Traje leche Y azúcar Aquí Ya la infiltré Echémosle Bueno La tomamos Y todo Y Teníamos otro camarada Que era Era gran camarada De nosotros Y no lo podíamos Dejar bajo Entonces Le dijimos Ey mira Fíjate que Vení para acá Y ya cuando Entró al campamento A la tienda de campaña Le dijimos Echate un vaso De leche Y ya le dimos Y todo Y entonces Él llevaba turno Ese día Y él me iba a entregar A mí Porque él me entregaba Después a mí Y Y solo él Sabía que nosotros Teníamos esa Esa leche Y esa azúcar Y entonces Cuando me fue a hablar Que me tocaba Mi turno Yo me levanté Me fui a apostar Donde tenía que estar Y luego Me entró La curiosidad No hombre Yo me voy a echar Un vasito de leche Antes de De Que amanezca Pues porque Y entonces En ese momento Me vengo A la tienda de campaña Y Primero lo quise Fue echarle agua Al pocillo Y todo Y lo endulcé Porque el azúcar Ahí estaba bien Y ya cuando digo Agarrar la La bolsita De cinco molinos No hombre Me llevo la sorpresa Que ya no tenía leche Estaba llena de arena Y nosotros No nos dimos Ni cuenta Cuando nos quitaron La leche Y Entonces pues Ya íbamos No podía dar parte Porque era Prohibido Entonces Pero ya íbamos Para el terreno Y entonces Pues sospechamos Que había sido él Y Me dijo Mi amigo Bien enojado Era otro cabo No hombre Que aquí y allá No Está bueno Todo el modo Ya la fallamos Y ya Cuando nos fuimos Al terreno Ya nos dijeron Que como nosotros Habíamos de reconocimiento Y que teníamos Que llegar a tocar Poligonales Y todo eso Y teníamos que pasar Por áreas Iban a haber invasores Y teníamos que Llegar al objetivo Sin ser descubiertos Porque si ellos Nos descubrían Nos iban a A quitar Todos los alimentos Que nosotros llevábamos Los habían dado Ración C Que son las latas El pan Y todo Los habían dado Para cinco días Que íbamos a estar En el terreno Y Bueno Ya nos organizamos Nos fuimos Y estando en el terreno Apenas habíamos iniciado El trabajo Cuando ya Se escuchó Por la radio Que los invasores Habían descubierto Una patrulla Y que hasta leche Le habían encontrado Y Y los vamos dando cuenta Que era mi amigo El que Se había llevado La leche El que te levantó De turno Si el que me levantó De turno El se había llevado La leche Si Entonces pues El castigo De ellos Era no comer Todo el tiempo Que estuviéramos En el terreno Porque Lo que uno cargaba Cuando los invasores Lo descubrían Le quitaban Toda la comida A uno Entonces A sobrevivir Como se pudiera Mientras estaba En el terreno Entonces Nosotros llegamos A un lugar Y yo vi Una casita Y le dije En este caso Iba un teniente Conmigo Y le dije yo Que si me autorizaba A ir allá Y me dijo Pero si te descubren Voy a hacer lo posible Porque no me descubran Le dije Solo voy yo Y me fui Y llegué A la casita Y había unos señores Bien humildes Y le dije Que si me vendían Unas tortillas Y me dijo Espérate Y me hicieron Un rimero De tortillas Me hicieron Arroz frito Frijoles Y me dieron Le dijo ¿Cuánto es? No dice Se los vamos Si te gusta Navegar Y diferentes Temas abordar Aventura Y reflexión Turismo Y superación Casos De la vida real El canal De Platero Debe visitar Si te quieres Suscribir Somos un canal Diferente Que te lleva Las historias Que te harán Sentir El momento El momento El momento De la vida real Vamos a ver Gracias.